Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer más Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor No hay posiciones para el amor Felicitaciones Natalia ¡Mira qué belleza de versión de este tema de Seru Girán! ¡Una maravilla! Mira los cuatro coaches de pie, todo el público de pie. ¿Cómo lo viviste? ¡Uf! Un montón. Un montón. Ay, es muy emocionante esa canción. Me llega salado. Creo que la letra expresa un montón de cosas con las que me siento muy identificada. ¡Pah! Es como me deja en una nube. Está zarpado. Y así nos dejaste a nosotros. ¡Aus! Nanti, bueno, no es noticia que tu voz es, ya te lo dije 30 veces, que para mí es perfecta. Es que realmente es así, porque cada vez que te escucho no lo puedo creer. O sea, no puedo creer la calidad con la que cantás. Lo haces perfecto. O sea, usás los recursos cuando tienen que ir de una manera que no es exagerada. Tenés buen gusto, buen gusto de verdad. Y recién te escuchaba decir en el video que para vos tu sueño era sacar un disco y que es bueno que la gente lo pueda escuchar. Ojalá lo hagas. Ojalá lo hagas. Y nosotros estoy segura que nos vamos a sentir muy orgullosos de haber tenido la oportunidad de escucharte en vivo y arriba de un escenario. Así que muchas gracias por estar en mi equipo y por venir a cantar. Gracias a vos. Gracias. Te quiero, te quiero. Rubén. Bueno, estoy feliz y celoso a la vez, ¿no? Porque sos una gran cantante. Además, esta canción no la escuché nunca cantada por una mujer. Yo la canté, yo la canté. ¿Vos la cantaste? Bueno. Sí, vale, canto todo. Pero digo, por lo general es una canción que cantan los hombres para usar el falsete, ¿verdad? Y yo la escuchaba al principio y digo, pa, y lo hiciste increíblemente bien. Esta canción la hizo famosa a Cero Girán. Creo que la cantaba David Lebon, que es un gran guitarrista y un gran cantante. Debe estar en este momento. Yo le mandaría a esta grabación para que la vea con el respeto que cantaste esta canción. Y además le agregaste ese final ahí que todos quedamos, uno terminó ahí. No, no puede ser. Y terminaste con una nota larga, afinadísima. Te felicito. Maravilloso. Maravilloso. Sí, gracias. Maravilloso. La verdad. ¿Puedo decir algo? Claro. La verdad, Nati. No, yo la vi ensayar ayer. Estuve estiando un poco el ensayo y la verdad, Nati, qué intérprete que sos. Porque cantar esta canción, como decía Rubén, es raro, viste, escucharla en la voz de una mujer. Es raro. Y le pusiste como algo mágico, ¿entendés? Tu voz tiene esa magia de saber cuándo, cuándo usar la sutileza. Y acá usaste mucho la sutileza. Que eso es tan importante como una nota altísima y aguda. Sí, totalmente. Que no se usa mucho. Porque lo otro es lo que, ay, mirá lo que hizo esa nota. Pero eso que vos hiciste necesita mucho más control y mucha más concentración. Así que, de verdad, para mí, me quedé con la boca abierta. Gracias, Nati. Muchísimas gracias, Valdi. Gracias, Nati. Gracias, Nati.